Las Galas, el Estado de México, Distrito Federal de Morelos, gracias a todos, Niños Kinder Choclix, Niños Luis, el Cubo Guacho, Cibernergos Tus Aigaos, vamos a bailar un tema polémico. Tema de regalo para mis compañeros más rocas, fanes no bendiciones, muchos aniversarios más, hoy con el señor César Juárez, llegó el cóndor, el cóndor pasa, la familia Evangelista, Epinosa, Fabián. Gallo Neve, Marillolis, Buscanos Blancanieves, Bruder Minanas, un saludo a la familia González, Moniña, Departes de la Chila, Chamaco Manosma, Choco Piojo, Beto Crucino, Chico Van Aguasanda. Bueno, 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 bueno. ¿Qué le puedo decir? Hacemos lo que podemos y como podemos. Vámonos rápidamente, rápidamente. Prometemos. Estamos en deuda. Estamos en deuda con un evento, primeramente Dios. Denos chance nada más a checar el calendario. Estamos, primeramente Dios, en deuda con Puebla para hacer un evento majestuoso. Con toda la familia Pandama, primeramente Dios, este año antes de que acabe tenemos que hacerlo. Producciones El Melón, San Felipe de Santiago, El Chavito, El Meloy, la barquita que nos acompaña. Vamos a ver si suena o lo así. Vamos a ver si suena o lo así. Anel Gaviel y Marinoli, la pareja sin más. Hermosa Yuri, Irmán, Chico del Barrio, Yumas NSL, La Gristola, Los Chicos. Los Chicos de la Pancho, Yessi, Pavo Andrea, Samoyes Miss, Dere Chepis, Angelina Luz, Niña Sin Amor. ¡Fantasma! 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 Víctor Baby, Mini Baby Choco y Piojo Y esa vaina no Mariglionis Dos lupos grasas Cerdomanía Como en los viejos tiempos Hasta los camos La hermosa cana Chicas gase Tres princesas La hermosa Mariglionis Tu amor Gavis Mi hermosa Piané Trabiesa Llané Chicas cumbiamberas Mumio Magos Todo Acatepe La maldita raza longa Ya me chupó Chonky Carmelita Niña De Cristal Maldás El Pollo Mario Maldás Todo New York Mexical Sonideros Es el Gondor Paz Fantasma Fantasma Suscríbete A Pobrecidades Peña El Youtuber Sonidero Número 1 de Hidalgo